My Medicare Program tiene diferentes beneficios para ti. En My Medicare Program nos especializamos por brindarte tranquilidad en momentos de necesidad. Esa es nuestra prioridad contigo. Guardamos una profunda pasión por vivir nuestros valores para ser buenos, hacer el bien y hacerlo bien todos los días. Nos centramos en tus necesidades. Nuestros planes tienen distintas opciones para hacerte sentir más tranquilo al momento de vivir. Nos interesamos por tu salud y tus necesidades. Eres nuestro cliente estrella y sabemos lo que puede preocuparte y por lo que puedes querer tener uno de nuestros planes. Es por ello que tenemos diferentes beneficios para tus gustos. Medicare Avanche ofrece cobertura para servicios como la visión, la audición, dentales y bienestar. También tiene descuentos o membresías para gimnasios. El cliente suplementario Medigap es una prima mensual. Le permiten ir a cualquier médico, especialista u hospital en cualquier momento y en cualquier lugar. Medicamentos o partes de él. Es un beneficiario opcional y está disponible para todos los beneficiarios de Medicare. Ofrece ayuda para el pago de algunos medicamentos recetados.